Hola, bueno, y hoy, 23 de noviembre, estamos aquí para homenajear a Adana, esta sermata con muchísimo cariño de parte de sus padres y también del mariachi juvenil primera clase. Y esto dice así. De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando, un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando. Es el lugar que tienes, Cielito Lindo junto a la boca, no se lo desea a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no ya es, porque cantando se alegra, Cielito Lindo los corazones. ¡Aplausos! Nosotros somos un mariachi juvenil primera clase y estamos hoy acá, para homenajear a Adana, con mucho cariño, con mucho amor, de parte de sus papitos, esta serenata. Y bueno, de parte de todos, a continuación vamos a regalarles el Happy Verde. A ver, regálenme las palmitas para cantar el Happy Verde. ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Woo! Happy Verde y Paraná, Happy Verde y Paraná, Happy Verde y Paraná, Happy Verde y Paraná. Que nos cumplas feliz y que nos vuelvas a cumplir y que nos sigas cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy te estás cubriendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy te estás cubriendo años, que Dios te regale vida. Y vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte la de Navidad te mandará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Pues a mis años llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mi felicitación es vuelta, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Bendición de mamá, bendición de papá, 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 bend Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, de Chabernardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando me viene por querer Y un día se casa mi niña Me estiraba por mi niño Recordaré que soñaba con ganas ser fuera un niño Por eso regreso y le pido Al Señor del gran poder Que no vuelve y se la lleve La sepa siempre Que no vuelve y se la lleve ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la siguiente canción para que por favor apagues tus velitas Y eso que dice 15 primaveras ¡Gracias! 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 Será tal vez un día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún te desvila Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso ¡Gracias! 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 Un beso para ella ¡Gracias! 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 Bueno, ahora viene un bonito homenaje que te vamos a rendir de parte del mariachi con esto ¡Gracias! 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 con el oro y las perlas del mar y la bullita fuerte para nada que se escuche ¡Eso es la jovena, jovenita! ¡Va, va, va, va! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Tanita! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡AAAA! ¡Ahí! ¡Tanita! ¡Fe este! ¡Ahí la millita la millita la millita Elorean es mi amor ¡ZAP! 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 . palmitas porque el zapateo del show del país, el show de zapateo va al ritmo de su palpita a ver, cha 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 un, dos, tres, ¡párense! ¡Eso! Bueno, y a continuación, viene la parte sexual de este show y dice, a ver que sigue la palpita cha 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 un, dos, tres, ¡morechil! el baile del pelo que le vuelve del lado, que le vuelve agachado pero vuelve a coja, 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 coja el baile del pelo que vuelve del lado, también agachado pero vuelve a coja, 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 coja Eso! Bueno, y ahora quiero que me regale un fuerte aplauso a Dana porque ella va a pasar a ser parte de este show un fuerte aplauso para ella por favor so, su mami, me acompaña por acá Señorita, por favor Acompáñenme por acá Eso ¿Alguien más que quiera que participe? ¿En ese show? Aquí tenemos a otro A otro candidato para que participe en el show Mira que me falta solo una Eso Bueno Rápidamente va a escoger al mariachi de su preferencia Para el que quiera gozarse lo que quiera de hacer el show Conmigo Y ustedes se escojan, miren Vámonos de detrás de su mariachi El que quiera Sigan, sin pena Eso Se colocan detrás de su mariachi Detrás de su mariachi Y lo toman fuertemente de la cintura Mira como se peleó con el rey Trompeta 1 está acá Eso Y por favor la palmita Cha, 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 cha 1, 2, 3, 4 No Te prende la pieza Esta noche la beberé Regalo muy safe Esta noche no hay serrucho 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 Yo te voy a llamar Serrucho 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 Eso, mirándolo face to face. Eso, se coloca la mano en la cintura y van a repetir todo lo que hagan su muerezo. ¡Un, dos, tres! ¡Fancy! Que lo vayan agachado. 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 Yeah, Miss. Díganse mis dos. Mi sueño es tan adentro. Te digo... Hey, hey! Yeah, Miss. Díganse mis dos. Mi sueño es tan adentro. Te digo... Hey, hey! ¡Cuánto aplauso para ellas! ¡H� procentos. Venido. ¡Humanita! ¡Eso! ¡Cuánto aplauso para ellas! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sócríbete! ¡Felicidades! Pero a ti mi amor, de parte del mariachi Este bonito recordatorio Para que recuerdes este momento con mucho cariño Y bueno Llega la hora de despedirnos Pero no sin antes La ñapita, regalarte una canción que quieras escuchar ¿Algunas que tengas en mente? ¿Cómo? Mantelas Tenemos el aventurero Si te gusta la música popular Tenemos un poporri Tenemos Me gustas mucho Hechizo Mátalas Eso Bueno Nos despedimos ¿Cuál es el 16? Mátalas Me dejaste pasar cosas Más cosas que tu amiga ya te contó Y sabes qué No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres carices Te me arruiné No te faltaban Y tú derradale Cuté被 Me dejasteis Tres cariño No te metes borracho, era culpa tuya y al final no entras, una no es ninguna, una no es ninguna, mi bella. Yo soy un vagabundo, canto por el mundo derruchando amor, yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, ¿con qué? Con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas, me gusta la vida, me encanta, me gustan mis placeres. ¡Un abrazo! Muchísimas gracias, y bueno, si se despiden, se pueden venir en primera clase, deseando que la siga pasando bonito y hasta una próxima oportunidad.